Bienvenidos a su canal GUSEN22. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este video y dejar un comentario. Con eso nos estarían apoyando por mucho. Y recuerden que si quieren ver el capítulo completo, lo pueden hacer desde Telegram GUSEN22 o aquí abajito se encuentra el enlace para que ustedes se unan si no les funciona. Ya saben que pueden abrir la aplicación de Telegram, escribir GUSEN22 y listo. Ahí les va a aparecer los capítulos adelantados. Así que no tienen que esperar más para ver el capítulo número 6 porque ya lo estaremos subiendo en breve. Y por ahora vamos a reaccionar al capítulo número 5 que se está transmitiendo hoy en MTV. Sin más, vamos a iniciar. Aquí lo que vemos es un inicio, es el juego y es como un lápiz lo que ellos tienen que llevar. Ya saben que por el copia aquí tenemos que hacerlo así y editarlo porque si no, pues obviamente lo censuran. Pero ahí vamos poco a poco. Así que vamos a comenzar con el análisis del juego de la semana. Bueno, aquí los que llevaban claramente la ventaja era el equipo naranja, pero ellos tuvieron como un pequeño trabe en lo que estaban haciendo y pues obviamente quienes creen que ganaron los azules. Y eso que los naranjas llevaban un montón de ventaja al momento de colocar las figuras geométricas dentro de su respectivo cubo como si fuera un rompecabezas y ahí los estamos viendo en este momento como es que ellos se están estresando y cada vez el equipo naranja era el más estresado y el azul obviamente ganó al final. Dime quién es tu equipo favorito, el equipo azul o el equipo naranja o si tienes preferidos del azul y también del naranja y tu corazón está dividido y no sabes a quién irle. Pero en esta ocasión gana el equipo azul. A medida que va ganando el equipo azul, esto causó un cierto enojo en Brenda y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que por eso les pido que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video análisis. Pero continuemos. Felicidades, equipos, pero en especial equipo azul, gran trabajo, lo lograron. El equipo naranja, lo siento, ustedes perdieron y perder esta competencia trae sus desventajas. Robby, eres nuestro primer condenado en esta segunda etapa. Ustedes que creen, era justo que la capitana o la líder del equipo naranja eligiera a Robby de nuevo justificando de que él es buen jugador, que él va a salir adelante y que iban a ganar el juego y que por eso no importaba. Pero yo creo que aquí sí hubo una fuerte influencia de Brenda para que eligieran a Robby de nuevo por Guti, ¿no?, para quedar bien con él. Pero veamos qué es lo que opina Robby de todo esto. Segundo ciclo, ¿cómo te sientes? Pues me están agarrando como costal de Vox, pero va. Ni modo, pues a eso se vino aquí a resistir. Pero no todos son premios, también hay responsabilidades. ¿Quién? Ay, no. Tú vas a ser la encargada de elegir a un segundo condenado o condenada del equipo naranja. ¿Quién creen que va a elegir Kim? Yo preferiría que eligiera a Brenda. Perdón para los fans de Brenda, pero yo creo que Brenda ya amerita salir esta semana porque ella está creando conflicto entre los dos equipos. Quiero que ustedes me digan en sus comentarios si les parece bien que Brenda sea la... Bueno, la sentenciada y yo creo que va más por ese camino, por todo lo que hizo en la escena de decir que ella no sería la mesera de nadie y eso que su equipo perdió y tenía que cumplir el reto. O sea, cuando tú pierdes un reto, tú pierdes una competencia, sabes que existe una sentencia que cumplir. Pero ni modo, veamos. Y ustedes, ¿qué opinan? Déjenmelo en sus comentarios y díganme si ustedes le van al equipo naranja o al equipo azul. Y recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video. Si quieren ver el capítulo completo sin interrupciones en HD, lo pueden hacer desde Telegram, usen 22. Aquí abajito en la descripción se encuentra el enlace. Si no funciona, lo pueden buscar en la aplicación usen 22 en Telegram. Si quieren ver el en vivo con nosotros también, la repetición para nosotros, porque obviamente ya la vimos, es a las 9 de la noche hora México. Aquí abajito el enlace de Twitch para que ustedes lo vean en vivo junto con nosotros. Y vengan a dejar sus comentarios en todos estos videos. Así que activen la campanita y no se pierdan ni un solo video. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.